...pasada inmediata administración, precisamente es premisa revisar todos los trámites que ingresan al Instituto Catastral, todos se revisan. Ya no hay en el Instituto Catastral tratos preferenciales, ya no hay ventanillas o personal especializado del Instituto que atendiese de manera urgente, de manera especial, ninguna notaría, como si te han registrado lo que sucedía en el Instituto Catastral. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor. Bueno, este es el flujo hoy en día del trámite catastral. Si me ayudan observándolo, estamos hablando de 12 procedimientos, 12 áreas, 12 departamentos que tienen que revisar diferentes documentales, diferentes contenidos para la certeza y seguridad. Resulta que cuando se recepcionan los documentos, inmediatamente es el trinque filtrado. Antes sucedía que ya estaban apalabrados y que no iban debidamente integrados los expedientes y ya les daban trámite, ya los aceptaban. Hoy ya no sucede eso. Si inmediatamente desde el primer filtro no viene bien integrado, si un expediente para un trámite, inmediatamente desde ahí se le regresa al contribuyente, pero se le explica y se le orienta el porqué. Cuando sí se integra, cuando sí viene bien integrado, pues inmediatamente se captura en otro departamento que es la religión de documentos. Inmediatamente cuando se captura, se le da el folio y lo pasamos a ubicación cartográfica. Es menester, ubicado en un mapa, dónde se encuentra el bien inmueble, dónde está ubicado, cuáles son sus características. Pero cuando no se localiza, inmediatamente se le dice a un contribuyente que por favor sea persona para que nos ayude a ubicarlo. ¿Cómo lo va a ubicar? Nos ofrece un mapa, debe estar debidamente correlacionado con algunos puntos de referencia. O si no hacemos uso nosotros también para facilitar este tema con las aplicaciones o herramientas tecnológicas que están de dominio público. O nuestro departamento de cartografía, cuando sí aparece en el registro, inmediatamente lo pasa a la validación cartográfica, inmediatamente se entiende que viene bien el procedimiento. Pero si realizamos un tiempo que no tenga ninguna multa, ojo aquí con las notas, en el Instituto Catastral, y agradezco mucho ahí al secretario de Finanzas, al maestro Farid Fasevedo. El Instituto Catastral brindó una facilidad fiscal desde el 24 de abril pasado, inmediato. ¿En qué sentido? Por alguna razón la autoridad o la administración inmediata anterior dejó de operar, dejó de darse de las cartografías desde junio de 2022. Muchos trámites cayeron en destiempo y en multa, y a partir de eso nosotros la conocemos. Es decir, ya no es quién la hizo, sino quién es el que va a dar la cara para facilitarle al contribuyente el hecho de esa multa que era innecesaria y que motivó por estar parado en el Instituto Catastral a no tener formas valoradas. Nosotros recibimos informes valoradas en el Instituto, a sabiendas también de que había cédulas apócrifas circulando y tratando de integrarse. Por eso paramos. Pero el 24 de abril, en el periódico oficial, hay una facilidad fiscal brindada al contribuyente. Es decir, nosotros somos de verdad, en ese sentido, conscientes, nos sensibilizamos y todo lo que no tenga que ver con las multas la subitimos. Pero lo que sí fue un tema que entró a destiempo el procedimiento genera multa, haga su multa. El número 8, el trámite o el proceso número 8, ingresa al departamento de tramitación, se hace el avalúo correspondiente. Aquí es un tema de mucha observación en el avalúo, porque ahí detectamos otra práctica indemnida. Ahora van las bases catastrales y, por supuesto, el impuesto predial que le trao a los municipios, pues también disminuye. Entonces, ahí tenemos una observación y ahí tenemos nosotros un gran reto en fortalecer al recurso humano, porque emitir a la voz es toda una ciencia. Míos de la prensa, es decir, hay que estar en constante capacitación, porque cambian las formas de evaluar. Hay diferentes formas de evaluar, bien y bien. Ya que pasa la evaluación, nos vamos a la validación, es decir, hay otra persona que realiza que lo que hizo el evaluador vaya bien. Ya que estamos ahí, nos vamos entonces al ingreso de folio, al visto bueno del expediente y en el trámite número 12 se imprime la cédula. Son 12 procedimientos los que nosotros tenemos para entregarle la cédula al contribuyente. Pero ojo, ahí no acaba nuestra responsabilidad, porque tenemos que registrar digitalmente lo que estamos emitiendo, lo que estamos liberando, para ir construyendo el archivo histórico y la historia traslativa de esos bienes inmobiles. Todavía nos restan 15, 16, 17 procedimientos y eso determina toda la serie que le damos a la adquisición a un servicio o a un trámite catastral. Entonces, si me ayudas con la siguiente, por favor, para dar respuesta más puntual, vaya a lo felipe. Hay una lámina, hay otro archivo. Quiero hacer el comparativo respecto a lo que comentan, porque no es una situación que tenemos un catastro de puertas abiertas, que tenemos a todos, o nos coordinamos, escuchamos a todos. Sus opiniones, por supuesto, son muy...